Masterchef Celebrity 2023 México, tercera temporada. En el programa 6. Empezaron ya todos con reto de eliminación, con mandil negro. El primer reto fue hacer tantas crepas como puedan, en 10 minutos. Subió al balcón Romina, Irma, Cositas y Mónica. El segundo reto, fue de hacer quesadillas, con las mismas reglas de hacer más en 20 minutos. La conductora preguntó una gran tontería. Todo porque en un lugar de la Ciudad de México, le llaman quesadillas a otra preparación sin queso, ya quieren ponerlo a discusión, o duda. Además, la conductora insultó a los participantes, diciendo que también lo iban a preguntar. Cuando en la realidad, su mismo nombre lo dice. La verdad es que una quesadilla sin queso, no es quesadilla. Quesadilla es por el queso. Luego, el cibernético se desesperó y se encabronó, porque no le quedaba su masa para las tortillas. Esto fue porque le preguntó a Ivonne Montero, y ella le dijo que le ponga aceite a la masa, cuando eso no lleva. El profanador de pantaletas echó madres. Se frustró, y empezó a aventar todo. Decidió abandonar el reto. Emir Pavón llegó tarde a poner sus quesadillas. Tenían que usar la crema alpura, y Eduardo no le puso. Las quesadillas del travieso o arce, no estaban dobladas. Romina tuvo razón, esos no eran quesadillas, eran unos tacos. No debieron haber contado. Jimena metió sincronizadas, y el reto era de quesadillas. Subieron al balcón al travieso. Fue algo injusto, pues sus quesadillas no se cerraron. La que en verdad tuvo las mejores quesadillas, fue Fabiola. El tercer reto, fue de hacer tantas flautas como puedan en 30 minutos. Le fue bien a Liz Vega, Jimena, e Ivonne. Pero el ganador fue Eduardo. Después, hicieron una dinámica para ganar minutos extra, adivinando el jabón. En el reto de eliminación definitivo, tenían que cocinar una pechuga de pato, un risotto, y una salsa. Ivonne Montero, hizo al revés el corte, rayó por el lado contrario al pato, era por el lado de la grasa de la piel. Al mainman de la lucha libre, se le coció bien el pato, pero el risotto no lo hizo con la consistencia correcta. La chef le dijo a Jimena, que a su salsa no le entendió. Luego, Jimena se puso muy prepotente e insolente contra la chef. A espaldas le dijo que no entendiste. Pimiento, jengibre, naranja, te los dibujo. Y que le va a pasar la receta. Terrible actitud de Jimena Londoria. Pues no es lo mismo decir los ingredientes, que probarlo como saben juntos, y como los cocinó. Está mal esta participante al no aceptar la crítica, y prácticamente burlarse de la chef. Parecía que iba a salir Emir Pavón por las críticas. Pero al final la eliminada fue Jimena Londoria. Pues tal vez puede ser por la actitud que tomó de lo que dijo. Esta participante, apenas se dio a conocer, pero no estuvo nada bien la insolencia que tuvo al decirle a la chef eso. Por esto estuvo bien que la hayan sacado. En el avance del capítulo 7. Las estaciones están puestas de un modo diferente. Al parecer, es por una dinámica, tal vez es un reto en equipos. Se ve que desgranan elotes. La chef le pide a alguien que hable con respeto, parece que fue a Emir. Se ve como que el reto será de hacer la hazaña. Cibernético, le dice al travieso, que él no va a llorar. Al parecer el ciber se fue a otro reto, pues dice que la siguiente caída es de él. Hay público que no le está gustando la conducción de la nueva conductora. Al parecer, es porque actúa como que quiere darle miedo a los participantes, como si estuviera conduciendo el rival más débil, y luego con los chefs si le sonríe. Por eso le cae mal a algunos del público. Pues esto si es criticable, pues es la conductora, no juez. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video, y suscríbete a este canal. ¡Gracias!